Yendo a doble diario El Río, abriendo Florianópolis como nuevo destino, Inter. Muy esperanzados en que esto pueda salir pronto, lo hemos presentado ya hace un par de semanas. Sería Jetmar la primera empresa low cost que logre estos dos objetivos, Argentina. Sí, correcto, correcto, sí. Y con un socio relevante, ¿no? Un socio de gran porte. Creemos que cualquiera sea el devenir de la política en Argentina, hay oportunidades para que el mercado comercial crezca. Bueno, una nueva fit, muy contento de estar acá. Un stand central con muy buena afluencia de público el fin de semana. Y bueno, hoy lunes, martes, esperamos tener también mucho contacto con el Ministerio de Turismo de provincias y de países limítrofes. Así que estamos muy, muy contentos. Y en un presente de JetSmart, promisorio, tenemos nueve aviones, 17 rutas domésticas, 5 internacionales. Con algunos crecimientos en las Inter, yendo a doble diario El Río, abriendo Florianópolis como nuevo destino, Inter. Manteniendo Asunción y Lima y creciendo en algunas frecuencias a Santiago. Con lo cual, con eso completamos el mapa de rutas y de flota para este año. Bueno, con una temporada bastante buena, con el previaje que obviamente ayuda. Y esperando tener un verano que acompañe en cuanto a factor de ocupación. En línea con lo estrictamente estructural de lo que una empresa aérea puede ofrecer. Bueno, hoy contabas que ya presentaron todos los papeles para superar el código compartido con América Latina. ¿Qué va a permitir eso? ¿En qué plazo se estiman que eso puede estar ya listo? Sí, correcto. Estamos muy esperanzados en que esto pueda salir pronto. Lo hemos presentado ya hace un par de semanas. Hoy ya la autoridad peruana y chilena lo han aprobado. Con lo cual, hoy existen vinculaciones para hacer código compartido con Estados Unidos y esos países. Y hoy es una realidad que hay pares de puntos de ciudades chilenas y peruanas que tienen el beneficio de poder tener pasajeros americanos que llegan a suelo de esos países y continúan con JetSmart a otras ciudades en esa distribución posterior que hacemos nosotros como capilar dentro del país. Así que bueno, esperamos que esto apenas se pruebe, podamos tener ya a la venta para los americanos que lleguen a 6A en los vuelos de American, que hoy hay 4 diarios, las conexiones directas que podamos tener desde 6A o desde Aeroparque para el interior de Argentina. ¿Qué salto de calidad significa eso? Bueno, significa una mejora sustancial en la componente de tarifa que un americano o un extranjero está dispuesto a pagar por un asiento de avión todavía quizás pueda ser muy marginal porque es bajo el porcentaje que arrancaríamos o que tendríamos, pero con el crecimiento del código, con más rutas, con el boca en boca de los extranjeros, podría llegar a significar un porcentaje mayor y eso transformarse en algo importante. Y también argentinos. Y argentinos viceversa, lo mismo, claro. Argentinos que viajan del interior, que conecten con los vuelos de American, también es un beneficio que podemos ofrecer. Y bueno, lo asociado también a lo que puede venir más adelante con algún plan compartido de millaje, ¿no? Que hoy American tiene un millaje fuerte, el Advantage, y en donde nosotros podamos salir a vender el programa de millaje de American con JetSmart y a un banco local o a una entidad financiera local. ¿Y eso ya abre otro paraguas, digamos? Abre una dimensión distinta, en donde, bueno, sabemos que en el mercado argentino es muy valorado los sistemas de millaje. American tiene un nombre muy fuerte, muy instalado, y es muy aspiracional juntar puntos para poder viajar a futuro, ¿no? Es como cumplir el sueño futuro de viajar con puntos, es algo que creo que podríamos tener un buen impacto. ¿Sería JetSmart la primera empresa a long cost que logre estos dos objetivos? Argentina. Sí, correcto. Correcto, sí. Y con un socio relevante, ¿no? Un socio de gran porte, que se interesó en nosotros, nuestro modelo simple, el cual no claudicamos, sino que mantenemos. Y, bueno, con un socio, como te digo, de los más grandes del mundo. Así que estamos muy, muy contentos con eso. ¿Cómo están las operaciones en cada una de las bases? ¿Tanto en Aeroparque como en Ezeiza? Bueno, en Aeroparque estamos bien, con cuatro aviones, dos pernoctando en comercial, dos en industrial. Muchas veces tenemos problemas operativos para el cruce de las aeronaves. Pero, bueno, esperemos que esto se solucione pronto. El crecimiento de Aeroparque ojalá se disponga para aeronaves de fuselaje angosto y que tengamos mayor espacio para poder maniobrar. Y, bueno, que se beneficie la sociedad de más flujo de pasajeros usando aviones que corresponden para el tipo de aeropuerto, ¿no? No pensar en aviones ni chicos ni fuselaje ancho para un aeropuerto como el Metropolitano. Así que en Aeroparque tenemos una buena operación. Y en Ezeiza también, con la inauguración de la nueva terminal, ya nos hemos mudado a la nueva terminal, así que estamos dando un servicio más de calidad al pasajero. Y complementamos bastante bien los vuelos inter con los domésticos. Que, bueno, dicho sea de paso, la infraestructura para el doméstico en Ezeiza es un poco más eficiente. Hoy el 20% o más del cabotaje de Lamba sale de Ezeiza y no tiene quizás las facilidades que tiene Aeroparque para poder albergar dicho negocio, ¿no? En esa facilidad. En la zona de preembarque, digamos. En la zona de preembarque, básicamente, sí. Congestión en el preembarque, en el embarque también. 100% remoto, ¿no? Con buses. Así que, pero bueno, son operaciones que hoy se dan y se dan bien. El tema es cómo proyectarlas en el futuro. En la hora pico. Se complica, ¿no? Sí. Está la madrugada, unos mediodías. Sí. Pero bueno, el equipo de aeropuertos está trabajando en esto y esperemos que las inversiones lleguen para poder operar mejor. ¿Imaginaban, si bien había un plan de negocios y demás, ¿imaginaban a esta fecha del 2023 ya llegar al código compartido con American? Yo creo que no. Se dio todo rápido. Bueno, American tenía interés en que alguien le distribuyera a sus pasajeros y, bueno, nos vio a nosotros y avanzó. Creo que la condición de American de tener el dinero necesario y la necesidad para poder conectar a sus pasajeros hizo que apurara esta decisión. Y, bueno, bienvenido sea, creo que a nosotros nos viene muy bien. ¿Cómo llegaste a la aviación? Medio de casualidad. Porque yo venía del ramo más de negocio y financiero y cuando volví a hacer una maestría en el exterior, Argentina era pleno 2002, crisis, y no había mucho para hacer en ese rubro. Me armé un viaje a Chile para ir a ver empresas allá y, de casualidad, un amigo me dijo, mirá, están buscando a alguien en LAN para aeropuertos. Bueno, voy. Y así empecé mi serie de reuniones y finalmente quedé en esa posición. Así que fue un poco de suerte, un poco de estar en el lugar indicado, en el momento indicado, que básicamente creo que son una de las principales razones por las cuales uno tiene que agradecer las aperturas de puertas o el éxito en la vida personal de uno, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta o cuándo empezaste a sentir que podías liderar un equipo o estar liderando, siendo la Argentina? Y, mirá, creo que los primeros pasos en Ezeiza justamente fueron duros porque yo no venía con esa experiencia, me tuve que armar de abajo. Creo también que la personalidad de nosotros los argentinos es mucho más llana y es mucho más directa y comunicativa con cualquier nivel, ¿no? Se borran un poco las jerarquías. Y, bueno, en ese aprendizaje me di cuenta que podía tomar ese desafío. Me fui animando, fui aprendiendo, me he pegado mil porrazos y he tenido muchos errores, pero de los errores y los fracasos se aprende. Y creo que a partir de ahí me di cuenta que podía aportar a, bueno, a todo lo que es el liderazgo de grupos, a lo que es negociación, a lo que es, nada, gestionar una empresa desde una parte más operativa y crecer de esa manera. Y, bueno, la última. De cara a una situación extra-anoláutica, que es la política, si continúa el gobierno actual o si cambia, cómo está Jetwar para esos tres escenarios posibles, ¿no? Creo que estamos bien, estamos muy esperanzados. Creemos que cualquiera sea el devenir de la política en Argentina, hay oportunidades para que el mercado comercial crezca, que se modernice, que se flexibilice, que mejore, que atraiga más pasajeros al mercado, que pueda haber más jugadores también, que pueda haber más aeronaves, que pueda haber más inversión, que pueda haber más turistas. Y yo veo crecimiento y, bueno, oportunidades con desafíos, pero que hay que tomarlos. Pero me parece que son súper sanos para que la industria crezca. Y JetSmart hoy es un jugador importante de esa industria y lo va a seguir siendo. ¿La aviación es un viaje de ida? La aviación es un viaje de ida. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.